Mi nombre es Ana María, estudio en la institución educativa Nicolás Gaviria, curso del grado octavo y vivo en Cañas Gordas. A mí me gustó el saxofón porque me gusta mucho como suena en el jazz. En la escuela de música donde yo toco, donde pertenezco, tocamos jazz. Entonces ahí vi que el saxo sobresalía más en este tipo de música, entonces me gustó mucho. Sí, yo soy muy buena estudiante, tengo muy buen rendimiento académico. Cuando yo sea grande me gustaría estudiar algo que tenga relacionado con la comunidad. Quiero mezclar la música con ese estudio y para crear algo nuevo. Mi papá y mi mamá me apoyan mucho en esto porque creen que esto me da más disciplina. Un sábado por la tarde, cuando hay ensayo, pues voy a estudiar, a pulir cosas que toco y o si no me quedo en la casa compartiendo con mi familia. Cuando tengo la posibilidad de navegar en internet, chateo con otros integrantes de bandas de otros municipios, escucho música. Me gusta mucho la salsa. Ahora estoy escuchando el reggae. Antioquia me dice como un departamento de muchas culturas para conocer. Ay, qué bien Ana, te felicito. Sigue así, te puede ir muy bien con el saxofón. Soy Ana María, vivo en Cañas Gordas y esto es lo que me gusta. Yo estoy delante de Kandicala. Gracias. 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 Gracias.